El Fusil 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 somos Valhalla, yo soy Carlos, guitarrista, soy Andrés, el baterista, yo soy Alex, el bajista, yo soy Kevin, el vocal. Llevamos en el medio más o menos dos años, Valhalla es un proyecto que intentamos hacerlo serio, a veces se nos va de las manos algunas cosillas, pero ya llevamos alrededor de dos años, hemos tenido muchos cambios de vocal, de baterista, de bajista, podríamos decir que esta es nuestra quinta alineación, recientemente salió nuestra vocalista llamada Ana, pero pues la reemplaza Kevin, que ahorita le está echando todas las ganas, vamos a volver a grabar, ya teníamos un disco grabado, pero pues por cuestiones de distinción de género, vamos a tener que volver a grabar un poquito más. Bueno, en fin, ¿cómo se formó la banda? Fue hace año y medio, que ya llevamos tocando, nos formamos en noviembre, más bien, hace un año, entonces un amigo me contactó con Guamo, que anteriormente tenía una banda y que, bueno, más bien buscaba algún baterista, la cual yo tocaba la batería y pues me hizo un casting y pues entré fácil, me acople muy fácil a la batería que pues a Guamo le gustó y no tuvimos problemas después. Bueno, en cuanto a cambios de bajista, anteriormente, bueno, en inicios la banda estaba conformada por Andrés, Guamo, un bajista que se llama Oli y una vocal que se llama Ana, digo Payoya, y pues Oli salió y pues yo soy hermano de Carlos, de Guamo y pues me metí a la banda porque no le quedaba de otra y pues aquí andamos. No son los gritos de la niña que quiere llorar, buscando un poco de libertad, ella quiere correr un poco más, navegar en un mar de estrellas, no quisiera tener que molestar, la gente cree que mi voz no cuenta, para mí no hay lugar, no quisiera tener que molestar, la gente cree que mi voz no cuenta, para mí no hay lugar, estoy tirado en la basura, la gente no quiere oír lo que tengo que decir, y usted es SOB ну ah 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 ahades ah 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 y a la gente no quiere oír lo que tengo que decir, y mucho más muy duro y igual χ Oral Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video